¿Alguna vez te ha pasado que estás en tu trabajo o en la escuela y hay una persona que siempre destaca en algo y tú observas todas sus cualidades y dices, ¿cómo quisieras ser como esa persona, como ese compañero? ¿Te ha pasado alguna vez esto? Mi nombre es Víctor Toscano y en este videopodcast de hoy te quiero entregar un mensaje. Dice, no debes compararte con los demás. La comparación mata tu autoestima, disminuye tu amor por ti mismo. Hay personas que se la pasan comparándose siempre con los demás y ven todas las cualidades que tienen las personas que los rodean y hacen una lista de todos sus defectos y dicen, es que yo tengo este defecto, este otro. Usted tiene una lista enorme de todo lo malo de sí mismos. Sin embargo, no observan que cada quien es único, que todos tienen sus cualidades y defectos. Así que el día de hoy tengo una tarea para ti. En lugar de compararte y observar todo lo malo que tienes, quiero que hagas una lista de las 20 cualidades principales que tú tienes. Las 20 cualidades. Tal vez te sea difícil al principio darte cuenta de ello, pero poco a poco toma una hoja de papel y empieza. Mi cualidad número uno es, no sé, a lo mejor tienes una buena cualidad para analizar situaciones, para resolver problemas. No te fijes en lo que otros tienes y tú no. Observa lo que tú tienes. Si es necesario, ve con un buen amigo tuyo que tengas y pregúntale, oye, dime una cualidad que yo tenga. Y te aseguro que la gente a tu alrededor va a ver cosas que ni tú mismo te das cuenta de que tienes. Así que cada quien es único y debes aprender a amarte tal como eres. Recuerda la frase, todos somos sabios. Lo que pasa es que no todos sabemos las mismas cosas. Así que recuerda que la autoaceptación es la base de la mejora. Tú reconoces y aceptas tus defectos y tus virtudes. En base a ello puedes trabajar para mejorar cada vez más. Yo recuerdo hace algunos años que mi autoestima estaba muy baja. Yo me pasaba diciendo, es que ¿por qué no puedo comunicarme bien? Es que ¿por qué soy tan tímido? ¿Por qué las cosas siempre me salen mal? ¿Por qué no tengo muchos amigos? ¿Por qué la gente no me comprende? Eso me tenía estancado. No me dejaba avanzar. Yo empecé a dar gracias por lo que sí tenía. Primero empezaba a dar gracias por cosas simples. Gracias por un día más de vida. Gracias porque mi salud está mejorando. Porque tengo buena salud. Y poco a poco me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, gracias por esta capacidad de analizar situaciones. Esta capacidad de resolver problemas que yo me di cuenta que tenía en mi trabajo. Así fui exaltando cada vez más mis cualidades y aquellos defectos o situaciones en mí que podían ser mejor. No las ignoré, pero traté de enfocarme más bien en lo positivo. Sin embargo, en ese momento pude empezar a trabajar. Ok, si yo no soy bueno para comunicarme, para ser amigos, puedo empezar a trabajar poco a poco y desarrollar esa virtud en mí. Y eso mismo te invito a que hagas tú. Ya que hagas tu lista de tus cualidades, también no dejes de lado lo que puede mejorar en ti y velo trabajando poco a poco, con paciencia, con perseverancia y sobre todo tomando muy en cuenta que todos somos únicos. No te compares con los demás, desarrolla tu propio estilo. Mi nombre es Víctor Toscano. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas para que recibas el video de la siguiente semana. Y recuerda que si haces algo por mejorar, estás demostrándote amor, autoamor, amor hacia ti mismo. Cuando trabajas en una cualidad, cuando trabajas en un defecto. Así que ámate sin condiciones. Ámate sin condiciones. Y quiero que me escribas en un comentario, ¿qué vas a hacer hoy por ti? ¿Cómo te vas a demostrar ese amor el día de hoy?